¿Qué es la vida de estar ahí solo? Estás oído, deprimido o enfermo, y después de unos días, hay alucinaciones. Hay pruebas del destino, donde solo el espíritu humano te dará fuerza para sobrevivir. El huracán Raymond ha tomado un turno inesperado y ha sido upgradeado a una categoría de 5. ¡Jephalo! ¡Oh, Dios mío! Shailene Goodley y Sam Cloughlin en A la Deriva, solo en cines. ¡Gracias!